qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes sebastián rincón despide a su padre freddy rincón con recuerdo y doloroso mensaje como sabemos que en este momento su hijo se encuentra en shock ha dejado un mensaje corto que dice no puedo evitar dejar de pensar en ti y derramar unas lágrimas porque siento profundamente tu partida hubiera querido tener el privilegio de acompañarte en tus últimos instantes de vida pero dios sabe porque hace las cosas y no fue posible aunque ya no estés más con nosotros tu recuerdo siempre estará presente en mi memoria amigo noticias se sabe que es el mensaje lo acaba de publicar su hijo en una de las redes por google se sabe que se encuentra destrozado que parte de este canal enviamos nuestras condolencias a ellos a la familia lamentable su padre freddy rincón un ex futbolista de la selección colombiana muy famoso en colombia y parte de latinoamérica se sabe que él falleció en un accidente de tránsito muy grave fue el que llevó la mejor parte él se llevó una un accidente a mí noticias es fatal el que se dio en cali se sabe que estaba dos días internado le iban a dar para que ver su estado de recuperación pero miramos que en 72 horas también le dieron y nada amigo noticias su estado de salud seguía empeorando donde miramos que el día de hoy miércoles 13 de abril de este año 2022 pierde la vida al chocar con un bus de mí o había noticias más adelante les vamos a tener más información de este lamentable fallecimiento yo soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo